Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Solicitar turno al 11-3401-6999, Viamonte 2209, Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología General. Odontología Conservadora y Preventiva. Consultas y turnos 11-56-61-97-95. Doctor Aldo Dapra, médico oftalmólogo. Oftalmología General. Consultas de segunda opinión. Complicaciones oftalmológicas de la diabetes. Para turnos, enviar mensaje por WhatsApp al número 15-66-75-39-71. Genoveva, restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanada frita, asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493, Carlos Ken. 11-69-93-96-61. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día. Tranquilo. En Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y, sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco. Terapia floral. Elixires de gemas. Radiestesia. Meditaciones. Cuencos. Registros akáshicos. Aromaterapia. Reiki Master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Adiós. Amém. Gracias por ver el video Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? En el Desafío de la Vida, hoy nuevamente. Hola, buenas tardes. Felices porque habrán visto que estamos estrenando tema nuevo. Se llama Sinfonía M&G, que nos regalaron nuestros amigos Mario y Gustavo para nuestro programa. Así que nuestra va a ser nuestra apertura musical. Gracias a todos por estar del otro lado. Y hoy, Susi, ¿qué tema vamos a hablar? Bueno, el dinero, que todo lo que hay en la vida tiene un valor, decimos, sin excepción. ¿Y cómo habla de cada uno de nosotros el tema del dinero, no? Y el dinero es que genera sentimientos encontrados, el dinero. Por un lado se desea totalmente y por otro, no sé, de manera inconsciente, no sabemos cómo proceder, no sabemos qué relación tenemos con el dinero. Ese tipo de relaciones que cuestan a veces por cómo nos paramos en la vida o qué deseamos en la vida, cuál es el objetivo nuestro, si es un medio o es un fin. Bueno, en la terapia gestáltica se explica que el tema de la relación con el dinero está muy ligada a la parte afectiva. Entonces, el que es mezquino en el dinero es mezquino en los sentimientos y viceversa. Habla mucho la relación con el dinero, la relación que tenemos con todos los demás. Bueno, sí, nos encontramos siempre, por ejemplo, con personas que dicen, evaden el dinero, pero ¿por qué? ¿Qué piensan? Ah, el dinero es malo. Sí. A ver, ¿por qué razón esa persona que tiene tanto dinero? Te dicen, bueno, seguramente no lo consiguió éticamente, seguramente o ha robado o lo ha hecho de mala manera o con mala fama. Bueno, entonces piensan siempre que es mejor ser pobre y honesto y no consideran que, por supuesto, hay gente corrupta que consigue el dinero de esa manera, pero no todo el mundo es igual, lo consigue por los medios suficientes, ¿no? Pero hablando en el todos los días, el dinero lo necesitamos todos para vivir, o sea que es algo que tendríamos que saber manejar perfectamente bien, ¿no es cierto? Pero no nos enseñan, ¿por qué? Porque venimos de una cultura que es, si yo te quiero mucho, te doy mucho, y si te escatimos es porque no te quiero tanto. Entonces, ¿el hablar de dinero está mal o está bien, Susi? No, el hablar de dinero está bien, es de acuerdo a, como te dije antes, a qué circunstancia y cómo lo pones en el objetivo. Por ejemplo, el dinero no te da la felicidad, no te da todo lo que vos necesitás, o sea, seguramente que lo necesitas, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que nunca piensan que tienen suficiente, que son los adoradores del dinero, que creen que tener dinero les resuelve los problemas, los males, que son adictas al trabajo, ¿no? Gastan compulsivamente, se sienten inseguros y que cuando están en una reunión, son los primeros que te hablan, el único tema que sacan es el dinero, el poder, el acumular. Porque el dinero está muy relacionado con el tema del poder, y cuanto más dinero tenés, es como que te sentís más poderoso. Y a veces, muchas veces, lo que estamos tapando con el tema del dinero son carencias a nivel afectivo, inseguridades. Entonces, de repente, si yo ostento mucho, me siento más segura frente a los demás. Bueno, ese es el estatus, el estatus que vos querés tener o que la sociedad misma te lo impone, porque en realidad, de acuerdo a la cultura, a la sociedad, vos vas teniendo ese tipo de estatus y vas decidiendo, ¿no? ¿Qué clase de vida querés tener? Y, bueno, corres atrás de todo lo que te está imponiendo el medio, el capitalismo y demás, ¿no? Pero, en realidad... Y si la razón es un poquito más fina, ¿no? Viste que hay gente que junta y junta y junta. Y, en realidad, ¿por qué no gasta? Porque en el inconsciente lo que estás manejando es el tema, si lo gasto, capaz que no lo recupero. Y el mezquino. ¿El mezquino? Bueno, el mezquino ahorra, ahorra, guarda... Ahorra, ahorra, perdón. No acomodé bien el micrófono, entonces me hacen señas y hacemos un desastre. ¿Qué sería de nosotras sin nuestro Gerardo? Ah, hoy no le agradecimos a Gerardo. Gracias. Gracias, Gerardo. Gerardo siempre nos ayuda, nos acompaña, nos da una mano. Bueno, nos da consejos. Bueno, es nuestro operador, Gerardo. Gracias, Gerardo, de nuevo. Bueno, continuando con esto, que vos me decías antes, hay... A veces es por un tipo de carencias que tenés en las que manejas el dinero, como carencias de sexo, miedo, culpa. A veces decidís, estoy en soledad, no sé qué hacer, rompí con una pareja, me fue mal el trabajo. Bueno, voy y soy un comprador compulsivo, no me fijo conscientemente qué es lo que quiero hacer. Y creo que con eso ya voy a manejar el problema o lo voy a solucionar el problema. Y no es así, el problema sigue existiendo. Bueno, y si nos basamos en el principio del Gestalt, de lo que yo te decía, mirá, lo afectivo y el afectivo van de la mano. En eso que vos nos decís, la compra compulsiva, estamos tratando de deshaciar un vacío interno. Y después, vamos a hablar en generalidad, no vamos a poner ningún caso en particular, pero, por ejemplo, cuando hay un divorcio, los sentimientos están muy ligados al dinero. Entonces, y eso de las dos partes, pero muchas veces la mujer pone, no, y pagá, y pagá, y pagá. ¿Y el hombre qué hace? Culpa, culpa, culpa y paga, paga, paga. Es así. Y muchas veces se quiere... A veces no, pero... A veces no, pero muchas veces es como un lavado de culpas, ¿no? Por eso decimos que van de la mano el dinero y la parte afectiva. Sí, está muy ligada la parte emocional al dinero, en todos los aspectos. Y eso, como decías, bueno, ¿cómo se maneja en función de eso? Y a veces lavamos culpas, y cuando empezamos el programa vos decías, bueno, el dinero te da un estatus, te da tranquilidad, pero hay cosas que vos con el dinero no podés comprar, como acá Matilde, que nos mandó un escrito, podés comprar en la casa, pero un hogar, podés comprar el libro, pero no el conocimiento, pero las cosas importantes con el dinero no las compras. Pero la necesitamos. Obvio, a todos nos gusta vivir bien. El tema es no vivir para el dinero, sino que sea un medio. Sí, porque el tema es el apego, ¿viste? ¿Qué relación vos decís? ¿Es una relación danina que tenemos con el dinero? Sí, si la basás en el apego, tenés una relación danina. Porque hay, mirá, cuatro creencias falsas, dicen. Es permanente, te va a hacer feliz, te va a dar seguridad total y dará sentido a tu vida. Y son creencias falsas, porque uno cree que va a pasar todo eso acumulando o capitalizando, y no es así. De acuerdo, ya te vuelvo a repetir, como el objetivo que tengas en la vida, si lo consideras un medio, no es así. Si lo consideras un fin, sí, porque te lleva a eso, el fin. Si lo usas como un medio para poder disfrutar, para tener mejor calidad de vida, bueno, es una forma constructiva. Ahora, si vos sos esclavo del dinero, ahí es otro tema. Diste, Seneca dice que es más pobre el que más necesita, no el que menos tiene. Exacto, sí. Y ¿cuál sería el objetivo de nuestras vidas? Conseguir dinero para lograr la realización personal y profesional, o al revés, lograr la realización personal y en base a eso conseguir el dinero. Bueno, porque vos fijate que al utilizar como un medio el dinero, vos podés educarte, tener una independencia económica, hablo, ¿no? Sí, por supuesto. Y en realidad, al realizar eso, o sea, utilizarlo para ese medio, te viene el dinero de otras maneras, con tu propio trabajo, con el deseo de hacer ese trabajo, con la alegría, la felicidad de haber elegido ese trabajo y esa acción, el trabajo que sea, ¿no? En cambio, al revés, no, te trae más frustraciones porque no vas a tener ese trabajo, vas a trabajar de lo que sea para conseguir el fin que es el acumular y tener lo que quieras en la vida como objetivo. Y después, también remontándonos al gestal, está el saber poner un límite. La gente que tiene hijos, no es mi caso, pero el tema de ponerle un límite a los hijos con el tema del dinero o a las parejas con el tema del dinero, es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la imagen de los padres proveedores. Y a veces tenés hijos que son tipos de 40, 50 años y que siguen dependiendo de los padres económicamente, cuando en realidad tendríamos que invertir la situación, ¿no? Capaz que tendríamos que ayudar al que es mayor, que para eso nos ayudó cuando nosotros éramos jóvenes, cuando tuvimos que ir a estudiar, cuando tuvimos que alimentarnos y no podíamos ganarnos por nosotros mismos. Pero a veces vos ves que los padres siguen manteniendo a los hijos, siguen manteniendo a los nietos en una situación de crisis. Bueno, todo es entendible, pero todos están entendiendo del otro lado que hay hijos que son parásitos crónicos, ¿no? Bueno, eso sí. Y padres que son parados crónicos. Lo que pasa es que en ese tema el límite es muy importante y parece ser que en la sociedad de hoy es difícil al padre poner el límite al hijo, ¿no? Pero en realidad sí es así. Uno tiene que darle al hijo las herramientas para poder subsistir en la vida y poder lograr por sí mismo todo eso. Es como decir, te doy el pescado o te enseño a pescar. No, te enseño a pescar. Bueno, es que esa es la obligación del padre. Si vos tenés un hijo de 40, 50 años y lo tenés que seguir manteniendo, ¿la culpa de quién es? Entonces eso es lo que nos tenemos que plantear, que es el límite, poner límites con el tema del dinero. El dinero lo necesitamos, sí. Ayudarlo está bien. Pero muchas veces es muy cómodo seguir en la misma postura. Y es muy difícil porque yo tengo muchos consultantes en terapia floral que dicen no sé cómo cortar esta situación, ya la mantuve tantos años. Eso en relación padres-hijos. Y cuántas veces en la relación con la pareja. Depender económicamente de la otra persona. Entonces se hace como un círculo vicioso. Hoy por hoy la mujer con la liberación femenina y las que tuvimos la suerte de hacer la carrera que nos gustaba y poder ser independientes, tenemos otra realidad. Pero vemos en muchas mujeres que se sigue dando, aunque parezca bochornoso e increíble, que en el 2021 siga sucediendo, que la mujer gana dinero y el hombre lo administra. Es una forma de dominar también, ¿no? Bueno, ahí vamos a pasar al tema del poder. ¿Quién tiene el poder? En todos los ámbitos, ya sea de pareja, trabajo, el que quieras nombrar, siempre está el tema del poder. El tema es poder solucionarlo. Y por un tema de poder, y como vos bien dijiste, entre una mujer independiente y otra no, comienzan a estar las carencias que hablamos antes, que son las carencias del miedo, del no poder afrontarlo sola, del creer que, aunque no tengas esa carrera que vos decís, creer interiormente por esa misma carencia de miedo, de no posibilidad, que no podés lograr en la vida algo, o seguir en esa situación, no digo de confort porque es de sufrimiento más que de confort, el poder cambiar. No, pero por eso te digo, así como hay hombres maravillosos, hay mujeres maravillosas, pero vemos que cuando salen de una situación tan dominante, de parejas muy dominantes y abusadoras en ese sentido, después ves que son mujeres muy luchadoras y que pueden salir a flote realmente trabajando ellas y salen capaz que con hijos y demás. Entonces, la importancia de enseñarle a los hijos, a los hermanos, a los amigos, que el dinero se supone que lo tenés que manejar solo, tenés que saberlo manejar solo, porque ¿por qué le tenés que dar el timón de tu vida al que tenés enfrente? Bueno, sí, a veces es cultural, social, la experiencia propia o lo que has visto en la familia, hay varios factores, ¿no? Pero lo que pasa es también que hay otro tema que es el del capitalismo actual, que la posición del dinero, bueno, en realidad no te garantiza nada y es un tema también, como te decía recién, del capitalismo actual, del consumismo. El consumismo que te hace individualista y que comenzás a ver las cosas desde otra óptica también con respecto al dinero. Y, bueno, ¿qué hace el dinero? ¿Te somete o te da libertad? Y se supone que si vos lo sabés administrar te daría libertad, pero muchas veces, como vos decías antes... Sí, claro, te somete o te da libertad. Las preguntas que te podés hacer, ¿cuántas horas por día trabajás por dinero? ¿Estamos viviendo la vida que queremos o la mayoría de nuestros actos en el trabajo y del día a día? Exacto. Y después el otro tema, así como el tema del manejo del dinero, que va ligado con el tema también del manejo de los sentimientos, de los límites, del amor propio, el otro tema es el... sé ganarme el dinero, sé generarlo el dinero. Y el otro es, lo sé invertir, lo sé distribuir, porque mucha gente, hay gente que realmente pasa por crisis importante. Y hay otra gente que el dinero como le entra, se le va. Entonces, lo administra como corresponde. Hay que educar para eso. Eso es parte de la educación de la persona. El respeto a uno mismo en todos los aspectos. Y uno es en la parte económica. Sí, educar, como decís vos, a veces se cree que parte de lo que... Había leído en una oportunidad eso, que parte de tu ingreso tiene que ir al ahorro. Era una manera de saber cómo enfocarlo a tu educación, a seguir proyectándote. y todo eso es importante para el avanzar, ¿no? En la vida desde otro lugar, para llegar a tu objetivo y al medio y al fin que quieras, obtener las cosas. Porque después está el tema de la... Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando los chicos van a la escuela, tanto primario como secundario, no se les enseña cómo distribuir el tema del ingreso. Se lee de los ingresos económicos. Entonces vos fijate que los chicos hoy, no podemos decir que el 100%, pero muchos llegan a la mamá a su casa y le dicen, ¿qué me trajiste? ¿Qué me compraste? O llegan a visitarlos y me trajiste algo. Entonces los estamos mal educando. Digamos, no se les está enseñando a que las cosas se van ganando. Y si vos ganaste tu... Cobraste y por algún motivo sabes que cobraste X dinero, no tiene que decir que me trajiste. Porque no tenés obligación de traerme. Entonces eso, la educación en cuanto a la parte económica, es parte de la formación del ser humano. Tanto el no vivir para el dinero como saberlo administrar y disfrutarlo. Porque en definitiva es el fin con el que uno lo gana. Sí, es así. Y ahora en el próximo bloque, Ale, vamos a hablar de la... ¿Qué hay entre la relación de dinero y felicidad? De felicidad y abundancia. Porque vamos a ir ahora a una tanda y escuchando una música para que se deleiten de nuevo con la música nueva que tenemos. De nuestro grupo MIG. Exacto. Bueno. No se vayan. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Encontra más información en Peluquería Valentina Consultas y turnos 11 56 61 97 95 Doctor Aldo Dapra Terafisú Tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor Todo para verte y sobre todo sentirte bien Solicitar turno al whatsapp 11 32 07 0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15 32 60 32 88 Bueno y queremos agradecer como siempre a Valentina Que nos hace estar así hermosas y nos tratan tan personalizados y con tanto cariño cada vez Que vamos ¿No? Susi Si Valentina es maravillosa Se las recomiendo Susi Y también vamos a hablar de otro tema que está relacionado con el dinero ¿Sigue existiendo el rol del hombre proveedor? Si Si Ale sigue existiendo porque estamos en un mundo en que bueno en algunos lados ¿No? Es el gran proveedor por un tema machista que aún no se resolvió Entonces Y yo lo enfocaría de dos puntos ¿No? Por un lado está así esa figura paternalista que vos decís que el hombre que sigue existiendo El hombre que es el proveedor y habla de una distribución de tareas y demás Y por otro lado también tenemos la mujer cómoda que prefiere que le provean los ingresos Y no tener que salir todos los días a trabajar ¿No? Por más que obviamente el trabajo de la casa es un trabajo Pero tenemos las dos posturas Porque tampoco está bueno darle siempre a los hombres con un caño Existe, existe Pero el abuso existe de los dos lados Entonces el modelo ese del hombre proveedor capaz que lo habría que ir modificando un poquito para los dos lados Hay familias que si la persona Todos viven de una persona y si esa persona tiene un percance Se caen enteras y tienen buen pasar Pero están sobrecargando a uno de los miembros de la familia Es una postura cómoda A veces hay hijos grandes Mujeres que tienen preparación y que pueden Y igual todo el mundo puede ganarse dignamente sus ingresos ¿No te parece? Y el otro tema que yo te quería preguntar A ver ¿La mujer y el hombre ganan igual en un mismo puesto? Ese es un tema bien discutido No, nunca ganan igual La mujer todavía no se ha equiparado Sobre todo en lugares gerenciales En donde se toman siempre más hombres que mujeres Y si se toman mujeres tampoco están a la misma altura en sus ingresos Hoy es un tema en la sociedad actual El aumentar y tratar de equiparar el número de mujeres y hombres en los puestos Pero todavía lamentablemente en un mismo puesto Generalmente no gana lo mismo un hombre que una mujer Generalmente al hombre se le paga un salario mayor Y antes que nos olvidemos Porque no lo contamos al principio Por una cosa o por otra se nos pasó ¿Vos sabés Susi de dónde viene la palabra salario? Antes de que existiera el dinero Lo que había era trueque Había trueque entre Bueno, trueque de diversidad De cosas, ¿no? De animales, vegetación, vegetales, de todo Y así era el trueque Y el salario, bueno El tema fue así El tema del trueque era Primero no existía El dinero Y te cambiaba unos animales Por otra cosa Bueno, y así se iba haciendo como Equiparando una cosa con la otra Pero después surge la necesidad De que no tenían Para hacer un intercambio en forma pareja De ahí sale la necesidad del dinero Y en piedritas o en distintas cosas Se le ponía un valor Tantas piedritas te doy por esta gallina Y ahí empieza el símbolo del dinero Y la palabra salario Viene que es la sal En la época antigua Donde la carne era muy salvaje Era muy preciado tener sal Y aparte para condimentar Y para mantener Como una forma de conservar los alimentos Entonces ¿Con qué se pagaba? Con bolsas de sal Y de ahí viene la palabra salario Que era el pago por El desarrollo de una determinada actividad Y miren cómo cambió el mundo A donde nos estamos remontando Que después vino el tema De la moneda De los chinos Con el papel Del billete Y después pasamos al Wall Street Las inversiones y demás Y hoy hablamos De las monedas virtuales El Bitcoin El Bitcoin que fue el comienzo Y demás Entonces cómo fue cambiando la sociedad Cómo van cambiando las formas de pensar Y de hacer negocios De invertir Y hacer negocios Y también Dentro de esa carrera Que vos decías del dinero También está La adicción por las inversiones Entonces en la bolsa Que pongo Que saco una velocidad ultrasonica El otro día Tuve la oportunidad De leer un artículo Que contaba Que existen las inversiones En las monedas virtuales Para eso tienen que tener Unas computadoras especiales Que van a una velocidad Muy elevada Que generan Mucha temperatura Entonces en los lugares Donde se dedican A la inversión En la inversión A moneda virtual Tienen que tener Una refrigeración Determinada Por la temperatura De las máquinas Y dentro de lo que ganan Y pierden Tienen en cuenta El consumo de luz Porque imagínate El consumo energético Que llevan esas máquinas Entonces estamos hablando De Bueno Es un cambio tecnológico Totalmente ¿No es cierto? Es un cambio tecnológico Y lo que va a venir Es el principio Y lo que va a venir Lo que el mundo va cambiando Este ¿Y qué nos querías contar Susi? ¿De Quevedo? Ah De Quevedo Bueno De Quevedo Les iba a leer Algo Ah Les iba a leer una estrofa De Quevedo Con relación al dinero Que Bueno Acá lo tengo Que es muy bonito Que es poderoso caballero Es un dinero Y que dice así Que bueno Esta estrofa Es cortita Y es bien detallada De lo que significaría El dinero ¿No? Madre Yo al oro me humillo Él es mi amante Y mi amado Pues de puro enamorado De continuo Anda amarillo Que pues doblón o sencillo Hace todo cuanto quiero Poderoso caballero Es don dinero Claro El oro La moneda Bueno Acordate que En la antigüedad El poder Te lo daba también Esas monedas Que acuñaban De acuerdo al rey O de acuerdo A la parte feudal Donde estaban Y eso lo consideraban Como un símbolo de poder Exacto La moneda Bueno Pero hoy en día Una forma de tener Dinero invertido Es tenerlo En oro En metales Y las monedas Por ejemplo Tienen un valor por oro Y algunas tienen por oro Y por moneda Y eso sigue existiendo Son formas de inversión Sí Son formas de inversión Como el litio En la actualidad Que se necesita A medida que va aumentando La tecnología Hay más cantidad De minerales Que se necesitan Y eso es lo que Te da también Muchísimo dinero En las inversiones Sí Ahora Hay un temita Que es La felicidad Con el dinero Y la abundancia Sí O sea Te acordás Te acordás Que hablábamos hoy De sentirse De una persona abundante No depende solo De tu trabajo Ni de tu cuenta corriente Sino que sentirte abundante Es una actitud De agradecimiento Ante la vida Es una actitud Hay una parte Y que va relacionada Con el dinero Porque Se tiene A todos los niveles De lo que Pero no lo valorás No disfrutás De lo que posees El tema de la abundancia Es un tema De cómo uno encara la vida Vos podés tener Todas las herramientas Yo doy un taller Que es sobre abundancia Y cómo Tenés que predisponer Tu cabeza Para poder generar Si vos pensás En grande En abundancia Vos recibís Y generás De la misma manera Si vos Te moves Con mezquindad Por más que tengas Todas las herramientas Para generar Vas a vivir Una vida en mezquindad Entonces Una de las primeras Reglas de la economía Es que El dinero debe rotar Y lo debés hacer En forma inteligente Entonces Es cómo nos predisponemos Nosotros Hacia ese tema ¿Cuáles son mis fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? Y en función De todas mis fortalezas Empezar a reorganizar Mi cabeza Entonces Es sumamente importante El tema de Yo cómo quiero vivir En abundancia O en mezquindad Y aparte Si decidís Si por supuesto Que siempre es una decisión La vida En sí Es una decisión De lo que querés hacer Pero El decidir En abundancia Es lo que te da La pauta Del esfuerzo De Como decíamos antes Ahí es donde vas a utilizar El dinero En tu autoconocimiento Desarrollo Para poder crear Desde ese lugar Independiente De trabajo Toda la abundancia Que necesitas Para tu vida En cambio Si creés Que invirtiendo Porque es una inversión El estudio Y demás Si creés Que No invirtiendo Y guardándolo Abajo de un colchón Como quien dice O donde quieras No vas a progresar De esa manera Sos Por un lado Como decías vos Mezquino Porque seguís Guardando Y no Y no dando Porque ni siquiera Sos solidario Entonces De esa forma Vas a ser Poco abundante Bueno Porque también Cuando uno va Desde el lado De la mezquindad Me costó esto Y si Y si lo pierdo No lo recupero El dejar algo Debajo Un colchón O Y no Por no correr El riesgo De si lo puedo perder Terminás perdiendo más Porque Digamos De una mala inversión De un mal negocio Puede salir a flote Lo mismo Es que ahí Hay empezado otra vez A trabajar el miedo La rueda De la economía Claro Bueno Es como Un cuento Que hay De un mendigo Que siempre Le pedí a Dios Que Bueno Que le dé las posibilidades O los medios Para salir de la situación Entonces Un día Escucha una voz Y le dice Ve a tu cuarto Que allí Vas a encontrar Un maletín Y vas a encontrar Una moneda de oro Y cada día Vas a poder sacar Una moneda de oro Pero la única forma De la que la puedas usar Es tirando el maletín Al río Entonces el mendigo Empieza a juntar Monedas de oro Todos los días Una gran cantidad Hasta que decide Querer utilizarlas Y entonces Se va al río A tirarlo Y ve el maletín Y dice Pero esta es mi fuente De ingresos ¿Cómo la voy a tirar? Y vuelve Y dice Bueno Voy a seguir mendigando Para comer Y se va acumulando Acumulando Y años Mendigando Hasta que muere Y cuando van a sacar Sus pertenencias De ese cuarto Se encuentran Cantidad Y cantidad Y cantidad De monedas de oro O sea Ni fue feliz Ni lo aprovechó Ni avanzó en la vida Ni dejó vivir A los demás Ni dejó vivir Ni fue solidario Ni hizo nada Absolutamente nada Por sus valores Sí, exactamente El tema es Muchas cosas Permitir rotar La economía Y que se sigan Generando ingresos Tanto para uno Como para los otros Estamos en un momento Muy delicado Muy delicado Por el tema De la pandemia Y demás Pero bueno No hay que perder El foco Que tenemos que Seguir viviendo Tenemos que Seguir generando Y tenemos que Seguir disfrutando Sí Así es Ale Y antes De que Terminemos Vamos a decir ¿Quién es El ganador? Sí Ganador o ganadora O ganadora ¿Les contamos? Ganador o ganadora Ale Les contamos Bueno La vez pasada Fue Una señora La ganadora Esta vez Y hoy Ale ¿Quién es? Esta vez El ganador Es un señor Se llama Raúl Y el documento Termina en 510 Así que El ganador Del almuerzo De Genoveva Es Raúl Con el DNI Terminado en 510 Raúl Nos vamos a comunicar Con vos Y te ganaste El almuerzo Para dos personas En Genoveva Queremos mandarle Saludos A todos Este A María Inés Díaz Que está con Elba Y con Ringo A Matilde Dicen Si quieres que algo pase Porque lo único Porque lo único que cae En el cielo Es lluvia Este Cae Si cae lluvia 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 Todos los miércoles Hay lluvia Es abundancia Es abundancia Y limpieza energética Le queremos mandar Saludos a Checho De Inglaterra A Norma De Australia A Pilar De Zaragoza No te olvides Que siempre está enviando al Whatsapp Ella envía No No entra Envía saludos Y buena onda Para el programa Siempre Pilar Un beso enorme Matilde Willy Alejandro Gustavo Vivi Mariloche Tamara Bueno Hay un montón De saludos De todo el mundo Juan Pablo Javier Alejandra Luquitas Bueno Luquitas De ¿Sabes que Luquitas Trabaja en una radio? Ah ¿Sí? Sí En Mar Chiquita Él pasa el pronóstico del tiempo Así que Luquita Te mandamos un beso grande Desde acá Obviamente Hoy estamos muy contentas Por lo que Porque tenemos nuestra propia música Ay Mira Vamos a mandar un mensaje A Patricio Baliani Que hoy cumpleaños Que me dijo Bueno No me dijo nada Pero no quiere Que lo saludemos Por la radio Bueno Pero Pato Te mandamos Un feliz cumpleaños Y un super beso Un super beso Para Pato ¿No? Sí Totalmente Porque le daba vergüenza No, no sé Ni le pregunté Pero acá se sabe todo Ni le pregunté Ni le pregunté Acá nosotros nos enteramos de todo Le queremos mandar a Elia de Bahía Blanca A Ramona de Tucumán A Adriana que nos está escuchando Bueno Aparte si alguien quiere llamar O enviar algún mensajito Con respecto al dinero Para saber Cómo se manejan O qué relación tienen O qué relación tienen Falta poco Para que termine el programa Háganlo No teman Anímense Anímense Desafíense Como es el título El desafío de la vida Bueno Y también te queríamos Compartir algo Con ustedes Porque el próximo programa ¿Vos dónde vas a estar Susana? Voy a estar en Ushuaia Ay, no me cuentes Vas a estar en el fin del mundo Su Sí, sí Allá en el fin del mundo Susi se nos va de viaje Que ya hay nieve en Ushuaia O sea Estuvo nevando No sé cómo va a ser el lunes Pero bueno O será desde allá Pero vamos a tener el privilegio De poder hacer El programa Compartido Interactivo Desde dos puntos distintos Exacto Yo desde acá del estudio Y Susi Desde Ushuaia Y nos va a mostrar imágenes Del fin del mundo Que es tan lindo Un lugar tan privilegiado Sí, hermoso va a ser Poder hablar del tema Que nos compete Carpe Diem Claro El tema de la semana que viene Es Carpe Diem Que es vivir el día ¿No? Vivir el momento Vivir el momento O sea Vamos a vivir el momento Desde allá Y desde acá Y vamos a disfrutar De ese momento Así que allá Hay mucha gente Esperándola Que Susi nos va a mandar Imágenes de distintos lugares Y vamos a subir Al Instagram Y al Facebook Desde diferentes lugares Y barcitos Para que vean Será sorpresa No le contes más No contamos más No, es sorpresa No, no contamos más No contamos más Pero bueno Eso Así que eso Va a ser un programa Muy especial Muy lindo Donde vas a poder Compartir tu viaje Y mostrarnos Por supuesto Sí Vamos a mostrar Algunas partes Hablar con la gente Si es que se anima Porque a veces La gente no se anima a hablar No, la gente no se anima Pero quizás Encontremos gente Que sí Se anime Y esté dispuesta Y se desafía Claro Y para la semana Que viene también A ver Quién nos quiere decir Cómo hace Cómo vive cada uno el día Qué es lo que Los enseñó A ir viviendo El día a día Que en realidad El pasado ya fue Y el futuro No sabemos si va a llegar No, es que siempre Tenemos que vivir En el presente A veces nos olvidamos Por la parte laboral Por todo lo que tenemos En la vida Ya sea Tus hijos Lo que sea Y nos olvidamos De ese pequeño detalle Que no es pequeño No es pequeño Es el gran misterio De la vida El vivir todos los días Hoy Como si fuese el único Porque en realidad Si te pones a pensar Es el único Que tenés El hoy El hoy es el único Es lo único Que tenemos seguro Porque el pasado Momento de decisión Ya voló Ya fue Porque es tu momento De decidir Y como todo Cada minuto Estás decidiendo Sí Entonces es importante Y el otro tema Bueno Que ese fue primavera Y que lo tomamos Como Como El comienzo El renacer Y lo que deseamos Desde acá Desde nuestro humilde lugar El desafío de la vida Es que todos Vayamos renaciendo A A todo el lugar Que Que sentamos De cambio Para ser nosotros mismos Y Y ese lugar de cambio Para ser nosotros mismos Es lo que en realidad Nos va a hacer Sentir felices Realmente Darle el sentido A la vida Que siempre digo El sentido de la vida El primer sentido Es el amor La felicidad La libertad Y eso lo subimos En un videito Ayer La importancia La importancia Del renacer Y el amor Y el amor propio El no olvidarnos Que existimos El aprender A valorarnos El aprender A defendernos Hombres Niños Mujeres Cada uno Tiene que aprender A ocupar Su lugar A no abusar Del que tenemos Enfrente A respetar Y que nos respeten Si A respetar Y que nos respeten Y para Antes de terminar Quería decir Que El dinero Podés desarrollarte Y ocupar Diferentes actividades Con él Serás una persona Madura ¿No? Podés experimentar Cosas Que te apasionen Esa sería La mejor forma ¿No? De potenciar Tu confianza Ante la vida Pero El dinero Es una parte Tan esencial De la vida Y quien dice Lo contrario Te puede estar Mintiendo ¿No? Pero es una parte Muy esencial De la vida Y si querés ser feliz Realmente Debes aprender No solo a manejarlo Y a darte de cuenta Que es una herramienta Que hace que nuestra vida Sea mucho más colorida Mucho más fácil Y la verdadera Felicidad Viene desde el interior El dinero Te puede dar Una parte De felicidad Pero en realidad La verdadera felicidad Viene de nuestro interior Porque al fin y al cabo Ale El dinero va y viene Podés estar arriba O abajo En cualquier momento Pero lo que viene Desde adentro La felicidad Que es el amor La solidaridad El bienestar El dar Que al dar Vas a recibir Porque siempre es así El universo es tan mágico Tan maravilloso Que cuando das Recibís Recibís siempre 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 Recibís lo mejor Entonces El dinero Veámoslo Desde ese lugar Hablamos mucho Y de varias cosas Pero el dinero Sería lo mejor Y el mejor objetivo El de Que sea un medio Y no un fin Sí El aprender a ganárselo Con dignidad A respetar al otro A no invadirlo A no defraudar al otro Este El saber poner límites Por el bien de todos El El hablar claro El saber hacer los pactos Ya sean En parejas Con hijos En un trabajo Dejar 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 En claro El incentivo Los deberes Y los derechos De cada uno ¿No es cierto? Sí, sí Podés expresarte No sé De la forma Que más te guste Escogernos El camino de la vida Que realmente quieras Pero siempre Con la capacidad Del diálogo Siempre En todo momento Con la capacidad Del diálogo Porque no es una batalla De quien gana O quien pierde En un diálogo Simplemente Es Dialogar Para llegar A un mejor fin Y el otro tema Es bueno Obviamente Un tropezón No es caída Un error No es caída Pero Siempre Siempre podemos Enmendar Un error Una equivocación Lo que sea Pero el tema Es no mantenernos En esa postura Equivocada Por el resto De nuestra vida ¿No te parece? No, no Porque siempre se cambia La vida es cambio Es continuo cambio Lo vemos Todos los días El sol nace Y muere O sea Vemos todos los días Eso O sea Es un cambio constante Si no Si no estamos Dentro de este cambio O bueno No sé Somos seres humanos Y debemos Hacer esos cambios Para transformarnos Para ser mejores Cada día Para tener un autoconocimiento De nosotros mismos Y bueno Y ahí poder valorar Todos los días Lo bendecidos que somos Por lo que tenemos Por estar sano Por poder Por todo lo que tenemos Todos los días Desde la taza Del desayuno A un montón de cosas Por poder Generarnos Una vida digna Y bueno Y por eso El dinero Como decís vos Susi Va y viene Podemos estar En la cresta O en la parte Más baja De la ola Pero el tema Es saber Vivir Y con dignidad Y respetar Con valores Con valores Y respetar Al que tenemos Enfrente ¿No es cierto? Siempre Siempre Es así Y como siempre Y porque la vida Es hermosa Y vale la pena Vivirla Te propongo Un brindis Como siempre Como siempre Pur la vi Pur la mur Pur la vi Pur la mur Les agradecemos A todos Por estar del otro lado Y les mandamos Un beso muy grande Y por supuesto Felicitamos a Raúl Que es el ganador Del almuerzo En Genoveva Y que después Nos cuente Raúl A ver qué tal Si comió Como me río siempre De que La publicidad De los chorizos Con las papas Bonitas A ver si comió chorizos Claro Claro Que nos cuenten Qué tal le fue Qué tal le fue Un beso grande A todos Y nos vemos El miércoles próximo Dios mediante Buena vida Gracias Buena vida Buena vida